Si hay algo que conocéis que verdaderamente se nos distingue a Hyundai y del resto de las marcas, es nuestro programa H-Promis. Aquí vais a encontrar algo que no vais a encontrar en ninguna marca. Hay algún punto diferencial que tenemos con respecto a todas y es nuestra garantía. Cinco años sin límite de kilómetros. Estos coches que están matriculados, que proceden todos de dirección, kilómetro cero, seminuevos, cortesía o demos, todos desde la fecha de la entrega tenéis cinco años de garantía sin límite de kilómetros y con la posibilidad de tener los cinco mantenimientos incluidos. ¿Queréis probar nuestros vehículos de H-Promis? Con todo lo que os he dicho, venid a probarles a Talleres y Grúas Ávila. Nuestras dos exposiciones, como sabéis, Avenida Gijón 69 y Fernal de la Dreda Parcela 1, en el polígono de Argalo. Os esperamos, venid a probarles. ¡Suscríbete al canal!